Deja cultura medias remodelación de la venta. En una rueda de prensa para ponderar sus logros, el cuestionado secretario de Cultura de Tabasco, Ramiro Chávez Gochecoa, reconoció que la segunda etapa de la remodelación del parque-museo está por terminarse y será la próxima administración la que concluya la tercera etapa. Sustragando el gasto del proyecto ejecutivo. Nos retocará la próxima administración en la ciudad.